Comerciantes del Centro Histórico de la Capital señalan que las ventas se han desplomado en un 20% en comparación de diciembre del año pasado. Aseguran que las constantes manifestaciones registradas en la entidad han venido a mermar esta situación. Para los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad, los bloqueos y manifestaciones son las principales causas por las que la economía de las familias empresarias se han quedado estancadas. No podemos ocultar la realidad. Las ventas están muy bajas. Si en el 2015 nos quejábamos, 2016 bajaron en un 50% y ahorita en enero 2017 estamos como el 20% abajo de diciembre. Entonces sí está muy preocupante la situación. El Estado no tiene dinero. El Estado está en buró. El gobierno federal no ha enviado los recursos al Estado. Y bueno, el problema también es que los mismos oaxaqueños no dejamos crecer el desarrollo económico. Los mismos oaxaqueños contribuimos con esta mala imagen, con este cierre de calles y bloqueos que solamente daña a los propios oaxaqueños, a los que sí queremos trabajar y los que sí queremos el bienestar de Oaxaca. Ante esta situación que atraviesan decenas de empresarios, la presidenta de la Alianza Empresarial Comercial de Oaxaca, Esther Merino, hace el llamado a las autoridades correspondientes para garantizar la economía familiar de los comerciantes de la entidad oaxaqueña. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.